bueno vamos a jugar la penúltima que nos queda del battle normal grabada ya la siguiente es la última o sea que bueno por fin por fin era hora ya tenía yo ganas de acabar estas que estaban grabadas bueno en este caso vamos a jugar aquí el foso del castillo sin plátanos bueno le mandamos aquí unas rojitas para subir el dinerito verde el dinerito verde y seguimos con las rojas bueno ahora toca las rosas las rositas con noe pérez noe no de noe o de noelia o no sé hombre si fuese noe tendría acento en la e pero claro con esto de que parece que no se puede poner acentos aquí tal pues no se iguales será noelia noelia pérez bueno ronda 8 además hemos cogido un súper mono un súper mono por si llegamos a a rondas altas sí señor bueno venga un poquito más de dinero verde vamos a ver si llegamos a 500 mira aquí el airbus darts 800 que ahora ya vale 1000 ahora nos lo han subido a 1000 y las la cosa que más han subido sabéis cuál es el blum chipper el traga cepelines de 4500 que costaba ha pasado a costar 8000 me parece no sé si 8000 o 10.000 me parece que 8000 o sea de 4500 a 8000 o sea me parece una verdadera pasada sí sí en el batel me da lo mismo el batel el batel arenas o sea vamos esto ha sido una subida mayor que la del euro frente a la peseta o sea alucinante alucinante casi ha subido el 100% casi el 100% estos de ninja kiwi no han reparado esto es como parque jurásico no han reparado en gastos noe noe que se te cuelan los globos noe pero bueno chica o chico chique chique cuando no sepa si es chica o chico le voy a llamar chique chique arroba no como está de moda chique arroba sirve tanto para chico como para chica bueno colocamos aquí unos cuantos monillos y venga vamos a llegar hasta los 1000 vamos a llegar hasta los 1000 de dinerito verde ya estamos en los 1000 no vamos a llegar a los 1100 casi 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 no hemos llegado del todo pero bueno nos hemos quedado a las puertas a las puertas uy se nos ha colado un globito tampoco pasa nada tampoco pasa nada porque como aquí no hay el premio que pasa de 7 medallas a 5 aquí no aquí es todo o nada o ganas o pierdes aquí no hay término intermedio o se gana o se pierde bueno hombre ya estamos en la ronda 27 ya no salen los zeppelinskis los blues zeppelinskis y más y más zeppelinskis que salen bueno acordaos ahora la ronda 32 que es chunga chunguita chunguita la ronda 63 del btd5 menos mal que tenemos ahí un sumergible y el sumergible pues yo creo que vaya el oponente ha desconectado pues que se nos ha ido el hombre este macho o chica me da lo mismo porque abandonas así yo de verdad hay veces que es que no lo entiendo no lo entiendo porque abandonan bueno esta la que me gusta bueno una de las que me gusta una de las que me gusta perdonad que se me abre la boca se me abre la bocaza bueno joder empezaba a poner aquí monillos y submarinos y me he quedado solo y me he quedado solo vale unos rositas para allá te van unos rositas don y yo don y yo vale pues don y tú don y yo mi me conmigo me acuerdo todavía de cuando daba latín los latinajos parece que eso ya no se da ya no se da latín las lenguas muertas y eso que yo era de ciencias yo era de ciencias si señor bueno 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 ahí andamos con los monillos monillos otra vez la boca que se me abre joder bueno este hombre este hombre tiene puestos monillos, aprendices y platanales y yo he pillado monillos, submarinos y imagino que habré pillado un supermonkey digo yo no lo se si un supermonkey por si acaso llegábamos a rondas altas si señor si señor el supermonkey que no falte imagínate que llegas a rondas altas y que tienes y que tienes y que tienes si no tienes un supermono un cepelin a lo mejor esas armas que esas para combatir contra los cepelines verdes y rojos y todo esto pues no hay no hay bueno pillamos aquí la mejora de 800 del submarino mejor va que esa cueste ahora 1000 mejor va es igual que en el en el monillo la el tiro triple que costaba 330 ahora cuesta 380 bueno mira que malote nos manda ya uno rojo pero bueno tío pero bueno nada lo siento pero te tengo que mandar algo macho mira una muerte súbita que te deja flipado ya y que y que le voy a hacer que le voy a hacer ah no zotalegoz y zotalegoz zotalegoz vaya ya empezamos con las conexiones cuando empieza con las conexiones es porque va más la conexión o porque te va a meter un cacho hackeo que te te vas a cagar que se caga la perrilla se caga la perrilla porque empiezan por ahí las conexiones tu conexión falla la conexión del contrario falla bomba hackeo a tope bueno ahora nos manda el rojitas nosotros le mandamos rositas le quitamos unas pocas vidas pero poca cosa poca cosa ya no se las armas que he elegido he elegido el submarino el monillo y yo no se cual es la otra no se cual es la otra ah el super mono joder y para que he cogido el super mono para esta pantalla no se porque esta claro que esta pantalla no es una pantalla de llegar a rondas muy altas esta es una pantalla pues para morir o matar en la ronda 22 máximo con cepelines rojos a lo sumo el cepelin verde hombre teniendo en cuenta que el parece que no tiene platanales tampoco pues igual llegamos un poquito más pero vamos tampoco creo que mucho más mira me esta mandando me esta mandando metálicas metálicas malote y bueno me hace tirar me hace tirar un un rayo pero bueno esta mandando ahora metálicas camufladas regeneradoras o sea vamos tope 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 y otro rayo que tengo que echar Dios mio es que le zumba y bueno me sigue echando más me sigue echando más el malote este oye pues si que me esta quitando vidas me ha dejado con tres vidas macho minicón como no hagas algo rápido como no hagas algo rápido vamos te dejan con el culo al aire bueno a ver que mando estoy indeciso de mandar muerte súbita normal que vas a hacer mandarla camuflada o mira la mando normal vale pero es porque no me ha quedado más remedio chicos venga un fuerte abrazo me hagas de la mano no hagas ¡Suscríbete!